No te conformes con la copia Estamos bien agradecidos contigo de que estés conectado aquí con nosotros en No te conformes con la copia donde aprendemos las estrategias a utilizar en la búsqueda de tu pareja idónea y queremos invitarte a que te unas a nuestra familia buscándonos por Linaje Escogido Music en todas las redes sociales ¿Qué podrás encontrar ahí? Nuestra música, videos, prédicas y mucho contenido que de seguro será de edificación para tu vida Muchas bendiciones y bienvenidos una vez más señores y señoras, ladies and gentlemen a otro episodio de No te conformes con la copia con Sammy y Joan de Linaje Escogido ¿Cómo estás Joan? ¿Cómo te encuentras en este día? Bueno, yo estoy muy contenta, estoy muy feliz de que podamos nuevamente compartir juntos y compartir esto con nuestra audiencia Hoy tenemos un tema muy, muy, yo diría de un azota gaviota del sake Esto va a ser un, mira, un arroz encebollado de azotas gaviotas Un bistec encebollado Una cosa espectacular, o sea, agarre ese gorillo Claro que sí, y en este día vamos a estar hablando de si un pretendiente, si un pretendiente, escúchame bien Si un pretendiente casado o casada podría ser tu original, tu pareja Exactamente, o si lo debe considerar tan solo como un pretendiente Esa es la pregunta Frustra un poco el cuando uno escucha a personas que te dicen Estoy con esta pareja porque Dios me la trajo en mi vida Dios me bendijo, pero esa pareja estaba casada con otra persona Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que Dios en su soberanía, el que es perfecto Él va a, por su voluntad que es perfecta Él va a querer o va a diseñar el que una pareja ya casada, un hogar ya establecido Tenga que romperse para darte a ti una pareja, para darte a ti una persona que ya estaba casada Que, por cierto, ya había hecho un pacto con Dios frente al altar y con su pareja para estar juntos para toda la vida Yahweh no se contradice Y su voluntad, como dijiste, es perfecta Así que, si él no se contradice Ese pacto que se hizo en el altar entre hombre y mujer para toda la vida Es algo que Dios honra Y dice la palabra en Génesis 2 y también en Mateos 19 Que lo que Dios ha unido, ¿verdad? Ningún hombre puede separar Que el hombre dejará a su padre y a su madre Se juntará con su esposa y serán una carne Entonces, ¿qué pasa cuando tú estás interesado en una persona que ya está casada Y ha entrado en ese pacto santo, sagrado, ante los ojos de nuestro Padre Celestial Estás yéndote en contra de lo que está establecido El orden establecido bíblico Y Dios no va a bendecir esa relación Ya del saque está cometiendo pecado Está cometiendo adulterio Ojo, que no tienes que acostarse con esa persona casada o casada Para estar en adulterio Porque la palabra dice que con tan solo mirar a esa persona Y no reprenderlo en el momento Estás caminando por ese camino Si te estás involucrando con una persona que está casada Emocionalmente, digamos Le está enviando mensaje por Instagram Le está entreteniendo invitaciones a almorzar juntos Ah, no, esto es un lunch nada más Un almuerzo juntos No hay nada malo en comer, en socializar Pero sabes que dentro de tu corazón Ya te estás comprometiendo emocionalmente Lo que estás tratando de hacer es mascar la situación Ponerle como un... Estás decorando la situación Estás poniéndole, como uno dice, maquillaje A algo que no tiene, como decía mi abuela Ni pie ni cabeza, corillo Así que una de las cosas que también podríamos escuchar Es que hay momentos que para la persona que está casada Enredar o envolver a esa persona soltera La estrategia que utiliza es la manipulación Por medio de decir Es que mi matrimonio no está bien O es disfuncional Estamos discutiendo todo el tiempo No me trata bien No hablamos hace tanto tiempo Estamos tal vez en casas aparte O por un tiempo hemos cesado la relación Estamos en el proceso de divorcio Mire, pueden pasar 10 años Y todavía en el proceso de divorcio No te crea la mentira Por favor, no seas tonto No seas tonta No pierdas el tiempo Y que realmente uno piensa Que, ah, no Después de que aceptarle el regalo No está mal Aceptarle la invitación No está mal Yo no estoy haciendo nada malo con eso Quien está casado es la otra persona No soy yo Pecado es pecado Veneno es veneno Y Dios tiene lo mejor para ti Porque te va a conformar Como decimos en el libro Con migajas Con algo que ya Ya Was already separated Estabas separado para alguien más No tiene necesidad de dañarle A otra familia A otra persona ¿Verdad? Para complacerte Tú eres Tú eres mi esposo Yo voy a decir eso Yo encuentro que Que el Padre Celestial Las cosas las hace bien Y que La persona que Él nos va a dar a nosotros Era como tú acabas de mencionar Nos la va a dar Para añadir Para sumar Sin tener Que quitarle Restarle O dividir A una familia Ya establecida Sí Y vamos a hablar De consecuencias Ahora ¿Ok? Porque ya hemos mencionado Que es pecado Así que Pecado es Te va a afectar Espiritualmente Te va a llevar A una muerte espiritual Si no Si no Te arrepientas Y no cambias De ruta Pero ¿En qué otras formas Te podría afectar Entreteniéndose Con una persona Que ya está casado? Financieramente Te podría afectar ¿Verdad? Porque esa persona Si tiene Otras Responsabilidades Otra familia Que cuidar Hijos Facturas Etcétera Te va a afectar Emocionalmente Porque vas a tener Esa Guilt Esa culpa Deep down inside Muy profundo En tu corazón Vas a tener Esa culpa La culpa Porque No hiciste Las cosas bien Y lo sabías Porque No me venga A decir Que usted No lo sabe No El Espíritu Santo Te redargulle Oye Y aunque Aunque Hay pretendientes Que pueden decir O pueden Hacerse pasar Como que son Solteros Y están casados Bueno En ese caso Si no tiene Ese conocimiento Entonces Yo creo que Eso es otra cosa ¿Verdad? You have to do that You have to gather that Background information Tienes que tener Ese historial Hacerle esas preguntas Estás casado Es una de las primeras Preguntas que tú tienes Deberías hacer Cuando Conoces A una persona Que podría Tener algún Interés Sentimental Pero no Solamente eso Es que Yendo al ejemplo Que está dando Ahorita De Si tú Como soltero No sabes Que la otra Persona está Casada Yo creo que Volvemos a Una de las Preguntas Que nosotros Enfatizamos Que se deben Hacer Y es Preguntarle A Dios Si esa persona Es o no Es la mejor Opción Porque Aunque la persona Tu pretendiente No te esté Diciendo La verdad Dios Sí sabe La verdad Dios Conoce El corazón Y él Sabe Cuál es el Historial De esa persona Es como Dios sabe Todo nuestro Resumen Todo nuestro Pasado Todos nuestros Pactos Y sobre todo Nuestros pactos Con Dios Así que Yo creo que Si nosotros Le preguntamos A Dios Antes de Formalizar Las cosas Con algún Pretendiente Si le Preguntamos A Dios Esta es La pareja Que tú tienes Para mí O tiene Ese potencial Yo creo que Dios Dios Nos lo va a revelar Nos lo va a revelar Ya sea en sueño Ya sea A través de alguna Persona desconocida Puede ser a través De su palabra Tal vez la inquietud De que Tú tienes Una inquietud De que Hay una historia Oculta Que no sé Cuál es Pero no me da paz Y esa es la señal Que tú necesitas Y que tal vez Ni siquiera sea Que la persona Este casada Sino que tal vez Tenga algunas cosas Es lo oculto Es lo secreto Que solo Dios Este viendo Mira Te va a afectar Espiritualmente Te va a afectar Financieramente Te va a afectar Emocionalmente Mentalmente Te afectará Socialmente También Porque la gente A tu alrededor No te van a ver igual They're gonna see you As the home wrecker Alguien que Que rompe matrimonios Rompe matrimonios Destruye Hogares No quieres tener Esa reputación Sería como conformarnos Con migajas Porque Si El Padre Celestial Tiene una bendición Para nosotros Tiene La mejor opción Posible Es como si Por llenar Ese vacío De tener una pareja De tener Quien te llame De tener Quien te busque Quien te regale Quien te dedique Atención Entonces estarás Llenando Ese espacio Que se supone Que ocupe La persona Que Dios Tiene para ti O la mejor opción Posible La estás ocupando Con una persona Que ya está En pacto Con otra Te podría afectar Físicamente También Porque existe Algo que se llama Celos Y si hay una persona Que Se está Afectando El cónyuge De esa persona Cuando se entera De lo que ha pasado De lo que Tú hiciste Podría Tomar Venganza Corre ese peligro También Así que Piénsalo muy bien Porque La palabra De Nuestro Padre Celestial Es clara La palabra Es clara Con esto No No tienes que perder Tu tiempo Mejor Usa tu tiempo Invierte tu tiempo En el reino De los cielos Alíñate Con el corazón De Dios Para que tú Veas Como él Te va a guiar Para que tú Veas Lo 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 bueno Que es Dios Que sabiendo Tus Tus gustos Sabiendo lo que Tú necesitas Sobre todo ¿Verdad? Porque Cuando él Proveyó Eva Para Adán Fue una ayuda Idónea No fue un Un estorbo No fue un Obstáculo Ella no fue un obstáculo En su vida Cometieron su error Los dos Cometieron su error Pero Pero El propósito De Eva En la vida De Adán Era para ayudarlo Para hacer Su vida Su Su Sus responsabilidades Su rol Como hombre Para maximizar Eso Podríamos decir Y para ser de compañía Y para cuidar Su corazón Aprendimos en otro De nuestros programas Sí Sí Entonces Búscate alguien Así Búscate alguien Que te va A ayudar Que te va A A levantar Elevar Espiritualmente Alguien que va a orar contigo Alguien que va a sacar De su tiempo Para adorar Ir a la iglesia Contigo Para Sin tener Sin tener Vergüenza Ir a la iglesia Contigo Sin la vergüenza De que estás En pecado O de que estás Haciendo algo mal O que destruiste Algo ya establecido Entonces También está la parte De Como dicen Proverbios Del 7 Del 7 Del 21 Al 27 Que serás como Voy llevado Al matadero Eso era lo que decía Mi esposo De que De que Realmente vas Es una muerte Vas de camino A una muerte Segura ¿Por qué? Porque no necesariamente Tienes que morir Físicamente Para morir Espiritualmente Te conformes Con esa copia Y ¿Qué pasa? Vas a perder La persona original Que Dios tenía Para ti Por conformarte Con esa copia Con esa persona Que Que te va a llevar A un matadero Eso no es amor Eso no es amor ¿Y qué te dice a ti? Que después que Se juntan ¿Verdad? Que esa persona No te va a ser infiel A ti Si ya Ya ha comprobado Su carácter ¡Taba! Eso es Una azota gaviota Eso es un súper Azota gaviota Y no solamente eso Es que Si tú te pones A pensar Estas consecuencias No son tan solo Para ti También para Toda tu familia También para la iglesia En donde ustedes estén Para la familia De la otra persona Y también Para tus futuras generaciones Estás abriendo La puerta Al enemigo Al enemigo Para que entre A tu vida Y a la de tu familia Y tu futura generación Una maldición Que puede Llevarse De generación En generación Así que Por donde quiera Que tú lo veas Es negativo Si tú eres De las personas Que como yo Que tiendo a ser Una tablita De pros En cons De pros y contras No hay ningún pro No hay ningún pro En esta ecuación Es que no lo hay No existe No Puedes tal vez Disfrazarlo Como decía Mi esposo De Este Ah pero Tengo a alguien ahí Ah pero Por lo menos Está ahí Es como ponerle Un Pintalabios A un cerdo Mira La palabra La palabra dice Yahweh El Todopoderoso No puede ser Burlado Lo que uno siembra Eso va a cosechar Si vas a sembrar Decepción Mentiras Dolor Engaño Engaño Pecado Eso es lo que vas A colectar Al fin y al cabo No son bendiciones No son No son Días En obediencia Porque realmente Es en desobediencia No son muchos años En felicidad With your You know Middle class house And your white picket fence No hay un futuro prometedor Porque ya Ha tomado Esa decisión De sembrar En una tierra Que no es fértil Este Una de las De las otras cosas Que Que verdad A lo largo de nuestros años Hemos Hemos escuchado En varias ocasiones Es la Falsa Promesa Que le puede dar A una persona Que esté casada A un soltero De que se va a divorciar Eso por donde quiera Que lo veamos No tiene nada positivo No Primero Estás en un error Tan solo por escucharle Además de eso O en considerarlo Porque te podrían decirlo Pero Tú a prestarle La atención Después de oír Esas primeras palabras Es como que Ya te está Te está envolviendo Exactamente Y que aunque te diga Es que yo te amo a ti Y no Ya yo no amo A mi cónyuge Ya yo no amo A quien me casé Mira Te puede hacer La super historia De la super vida De lo peor Que pueda estar pasando En su casa Pero Si Está casado Debe ser Un no rotundo Para Para ti O sea Que Tan pronto Una persona casada Te haga el acercamiento Ya sea Y que No te hagas El ingenuo O la ingenua No me digas Que tú no sabes Que la persona Aunque está casada No esté interesada en ti Porque es algo Que tú puedes sentir En las miradas Las químicas En las Mira En las conversaciones Hasta los emojis Corillo Tiene que evitar Esa persona Si es un Coworker Un compañero Compañera del trabajo Tienes que evitar Esa persona Tienes que correr Como lo hizo José No salgas A almorzar Con esa persona No Este No compartas Tu tiempo libre Con esa persona Porque Lo que estás haciendo Es jugando con fuego Te vas a quemar En algún momento En algún momento Y aunque sea Puede ser que Si tú eres la persona Que está casada ¿Verdad? Y Al contrario Si tú eres la persona Que está casada Y si Hay algún compañero Como decía Mi esposo De trabajo Compañera Que tú Que tú sientes Hay gente hasta De la iglesia Que tú sientes Que las personas Tienen segundas Intenciones Tenga cuidado Y ciérrele La puerta A eso No es que usted Me diga No Pero es que Yo no soy Antipático No Pero es que La palabra Dice que Yo debo ayudar Al prójimo Sí Pero es que Usted tiene Que Darle prioridad A su matrimonio Una de las cosas Que también Me acuerdo mucho Y lo sé Por verdad Mi papá Y mi abuelo Los dos son pastores Al igual que mi suegro Este Una de las cosas Que Que se presta ¿Verdad? Y tenemos que tener Mucho Mucho cuidado Es cuando La iglesia Tiene una Transportación Para ir Y llevar Hermanos A las iglesias Hay personas Que pueden Mira El que piensa Maldad También va A tener Una estrategia De cómo Enredarte Y hacerte Caer Tenga cuidado Procure Si usted es el que Va a llevar a la gente A la iglesia Que no sea Una hermana La que vaya A llevar Por último Procure Que siempre Haya De ambos Sexos En la guagua Y que usted No se preste Para que ese tipo De cosas Pasen Interesante Que mencionas Eso Porque yo He escuchado De Pastores Que han cometido Ese error Ni siquiera Los que están A cargo De la Transportación Mismos pastores Que han cometido Ese error De transportar O de Recoger A A visitantes O otros Miembros Y La palabra dice No le deis ocasión Al diablo El diablo Es Puerco Hay un Dicho El diablo Es puerco Y Si le das Una Un Un Una pulgada Un 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 Una pulgada Y él se llevará Una milla Se quedará Con 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 Todo No puedes Abrirle la puerta Entonces Hay que orar Por sabiduría Y Y también Ser astuto Hay que hacer Hay que ser astuto Y pensar Las cosas Dos Tres Veces No reunirse También Esto va para Para los pastores También Esto lo aprendí De De mi padre Que fue pastor Que cuando Un pastor Se reúne Con una de sus Ovejas De sus feligreses Si es Si esa persona Es del De El sexo opuesto Siempre tiene que haber Testigos Un testigo O dos testigos En esa reunión No se deben Reunir Solos ¿Por qué? Porque primero Optics Lo que se ve No sé Eso no se ve bien ¿Verdad? En privado En un cuarto cerrado Con la puerta cerrada Uno tiene que pensar En estas cosas Desafortunadamente Porque El pecado existe Y Y Y un pastor O un líder No es Exento A A cometer Errores A cometer Pecado Entonces Y a que A que su Su testimonio No se ve en juego Porque Puede ser Que la persona Como el ejemplo Que dábamos ahorita Puede ser Que el pastor No llegue A ni siquiera Pensar En un En eso En un adulterio En todo eso Tal vez Ni siquiera Lo piensa Pero no sabes Las intenciones De esa otra persona Y no sabes Si realmente Esa persona Es como yo digo O es una oveja En la iglesia O es una cabrita Tú no sabes Si esa O si esa persona Tiene malas intenciones Y lo que quiere es Dañar tu testimonio No tiene ni siquiera Que llegar al acto Tan solo Con la persona Sembrar la duda La mínima duda La persona Se está saliendo Con la suya Porque de todos Los que escuchen En la historia Muchos de ellos Te creerán Y muchos de ellos No te van a creer Vamos a A mantenernos Conectados Orando sin cesar Y velando Como dice la palabra Porque el enemigo Es como un león rugiente Buscando Quien devorar Y que nadie Piensa que esté Tan espiritual Que no le podría Alcanzar esto Tenemos que pedir Que el Padre Celestial Como dice la oración Padre nuestro ¿Verdad? Líbranos De las tentaciones Que no caemos En tentaciones Yo quiero recordarle Una vez más A usted soltero Que me escucha Si usted está soltero No se me desespere Ni trate De llenar Ese vacío De eliminar Esa soledad Esa partecita De su vida Que todavía Esa pieza De su rompecabezas Que no ha llegado A su vida aún No trate De llenarla Con una pieza Que le pertenece A otra persona Con una persona Que ya entró En pacto Así que La respuesta A la pregunta ¿Podrá un pretendiente Casado Ser tu original? La respuesta Es no Si es casado Dígale ¿Eres casado? Ay, foo No le des Ni un minuto De break No le des Cero No le abras La puerta Al enemigo No le prestes Tu oído No le des Ningún indicio De que lo que Pueda estar pensando Pueda ser recíproco Tú vales más Tú vales más Y no te prestes Para eso Así que Usted que me escucha Espere por su original Ore No se desespere Dios tiene a la persona Mejor preparada Para ti Solo dedícate A esperar A prepararte tú Para que Ayudes y sumes A otra persona Y a que Puedas Identificar Esa persona Que Dios tiene Para ti Si me preguntas O que Joan Y como rayos Lo identifico Pregúntale a Dios Cómo va a ser Usa esas cosas Que Dios te diga Como mira Como señales Para tú poder Identificar Tu futuro esposo O esposa Esperamos Que este episodio Haya sido de bendición Para tu vida Así como lo ha sido Para nosotros Podrán escuchar Esta entrevista En nuestro canal De YouTube Y en todas Las plataformas De podcast Si disfrutas De este contenido Por favor Dale like Compártelo Y únete A nuestras redes sociales Somos Joan y Sammy De Linaje Escogido Y este Es tu programa No te conformes Con la copia No te conformes Con la copia Gracias por ver el video.